Esta historia es de Brenda y Leana. Dice, de antemano les agradezco que me llamen con el apodo de Brenda y Leana. Mi correo electrónico podría delatarme y no sé si mi familia quiere que cuente esta historia, pero la considero importante porque debemos cuidar nuestras acciones y tratar bien a nuestros semejantes, especialmente a quienes se supone son tu familia, porque en nuestros días finales podríamos no tener tiempo de pedir perdón y arrepentirnos por nuestras malas acciones. Esta historia comienza cuando un día, acostada en la cama junto a mi marido, escucho una voz en mi mente que me preguntaba, si tu padrastro te pidiera perdón por todo lo que te hizo a ti y a tu mamá, ¿lo perdonarías? Y yo automáticamente pensé, obvio no, que se pudra en el infierno. Debo mencionar que este señor era una persona muy mala durante toda mi infancia. No había un día en que no golpeara a mi madre. La tiraba al suelo, la pateaba y la agarraba a puñetazos, incluso cuando ella estaba embarazada de su primer hijo. Ay, Dios mío. Yo presenciaba estos eventos casi todas las veces sin poder hacer nada, porque era muy pequeña. Así viví mi infancia hasta que cumplí 13 años y ya no aguanté más, así que me fui a vivir con mi abuela. El caso es que días después hablé por teléfono con mi mamá y le dije, oye, fíjate que hace unos días me pasó ese pensamiento por la mente. Y me contestó mi mamá, pues no te vayas a asustar. Pero este señor, porque para entonces ya no era su esposa, acaba de morir hace tres días. Lo cual coincide con el día en que esa pregunta pasó por mi mente. Ambas coincidimos en que al morir seguro no iría a ningún lugar bonito y necesitaba pedir perdón por todo el daño que hizo. Días después, me volví a comunicar con mi mamá y seguimos platicando sobre este tipo. Me cuenta mi mamá que como mucha gente no lo quería, incluyendo a su familia, hermanas y hermanos, lo cremaron tan pronto como pudieron. Al parecer, el mismo día que falleció. Pero el día que lo cremaron, mi mamá fue al crematorio, no sé por qué. Coincidió con que el señor que cremaba a los muertos vio a mi mamá y supo cómo ubicarla. Le dijo, señora, ¿usted es la esposa del señor fulano de tal? Y ella contestó, sí, bueno, ya no era mi esposo. Bueno, no importa, le dijo él. Lo que pasa es que quisiera pedirle que por favor trate de ayudar a que todos los problemas que este señor dejó pendientes se resuelvan. Porque cuando lo estaba metiendo al incinerador, me agarró muy fuerte la muñeca. ¡No! Como pidiéndome que no lo incinerara. ¡Dios de mi vida! Bueno, manches, he oído muchas historias de gente muerta que reacciona, se mueve, mueven los músculos, en fin. Pero bueno. No manches. Ah, ok. Pero no se preocupe. Él definitivamente estaba muerto. Muchas veces a nosotros nos pasan cosas raras porque hay muertos que dejan muchas cosas pendientes y no se quieren ir. Así que ayúdelo a resolver para que descanse. Pero ahí no acaba todo. Semanas después, mi mamá, que hasta la fecha le encanta escuchar la radio tradicional y que en la cocina tiene su radiecito de pilas y también conecta la luz. Escuchó varias veces que su ex esposo, ya fallecido, entre canción y canción, le decía Luciana, perdóname, Luciana, perdóname. ¡Dios! Se me puso, híjole Jordi, no sé qué sientes tú de escuchar esto, pero no manches. ¡Horrible! Después de eso, no supe qué hizo mi mamá. No supe si lo perdonó o no, pero lo dudo. Era un evento que muy seguido le pasaba y que hasta ella ya se estaba asustando porque no dejaba de pedir perdón. Yo, ahora, no necesariamente digo que lo perdone porque nos hizo vivir una vida muy miserable y triste. Así que solo pienso que él debe estar donde merece y que obvio no ha de ser un lugar muy agradable porque su alma se fue afligida. Pero bien dicen que lo que siembras cosechas y en sus días finales, obvio, solo cosechó dolor y remordimiento. Me parece súper, súper seria porque me estremece especialmente este asunto de que te sientas un pensamiento de una voz que no es tu voz, que yo creo que a mucha gente nos ha pasado, que dices algo me está hablando que no soy yo. Como que todos vivimos con nuestra vocecita y sabemos muy bien, si esa fuera conciencia, sabemos identificarla. Pero hay veces que oyes algo dentro de tu cabeza o bueno, si escuchas algo aunque no tenga sonido, que no es tuyo. Entonces me hace muchísimo sentido que le haya pedido ese perdón en el momento en que se muere. Porque pues sí, me imagino que también las almas cuando ya no están en este mundo se dan cuenta de lo importante que era no hacer sufrir a la gente para poder inclusive ir a otro nivel, ¿no? Sí, y fíjate que yo rápidamente quería contar dos cosas. Una, cuando mi abuelita falleció, ¿te acuerdas la abuelita de la casa de la abuela que tenemos todas esas historias que pasaron? Dos de mis tías estaban llorando muchísimo, todos estábamos llorando, pero en ese momento preciso yo no estuve ahí, pero mis dos tías, son dos hermanas hijas de mi abuela justamente, estaban llorando. Y dijo, una de ellas le dijo a la otra tía, es que voy a extrañar tanto escuchar su voz. Y las dos, al mismo tiempo, en esa casa, por cierto, al mismo tiempo las dos escucharon la voz de mi abuela que les dijo, vivo en sus corazones. ¡No! Y las dos... O sea, pero las dos coincidieron que... Ajá, las dos coincidieron que escucharon la voz en ese momento y las dos se voltearon a ver así de, la oíste, sí, la oí, se pusieron a llorar todavía más. Y fue así de, ay, nos habló mi mamá, nos habló mi mamá, nos habló mi mamá. O sea, yo sí soy ferviente creyente de que, de que obviamente existe la vida después de la muerte y que las almas se quedan un rato, si no es que años, si no es que centenios. O sea, no sabemos cuánto tiempo, porque el tiempo allá creo que es diferente al tiempo de acá. Pero sí se quedan y sí te pueden estar mandando mensajes, advirtiendo de cosas, en este caso, como la historia de Brenda pidiendo perdón. O sea, ¿no crees, Jordi? Sí, completamente. Yo también creo que, claro, que mandan mensajes. Yo lo hemos platicado muchas veces aquí. Me parece tremenda esta historia y muy realista, la verdad, muy, muy realista. Es muy fuerte verla, imaginarse la escena de estar metiendo un crematorio y que de repente, ¡pum!, te agarra la mano, ¿no? Inclusive me acordé de la película de Carrie. No sé si alguna vez viste Carrie, que es esta niña que la bañan de sangre en medio, en frente al auditorio, los chicos y todo. Y en la última escena, alguien le va a llevar ya flores al panteón y está, pues ya está en la tumba así de tierra, donde todavía no han puesto cemento, y va a poner las flores. Y en el momento que le ponen las flores, sale la mano de ella y le agarra la muñeca. Entonces, ahorita pensé mucho en ese final y me parece muy fuerte porque fíjate que hace poquito acabo de hacer un reportaje, un programa de televisión, ahí en Unicable, que el tema se llamaba, estuvo buenísimo. De hecho, me gustaría que lo hiciéramos aquí, ya se lo había comentado también Armando, que se llamó, le pusimos el negocio de la muerte al tema. Y había mucha gente de diferentes ámbitos de la muerte, desde la gente que vende los ataúdes, los dueños de las funerarias, mucha gente que tiene que ver con la muerte. Pero uno de ellos era la persona que arregla los cuerpos, no que maquilla los cuerpos. Bueno, había una maquillista y había una persona que es el que los cose, el que, sobre todo cuando hubo accidentes fuertes, los ayuda a que el cuerpo no se vaya a ver tan mal, que les ponen estas tapones de algodón en la nariz. Me explico por qué se les ponen los tapones, porque se empiezan a salir los fluidos. Entonces, en fin, el cuerpo deja de funcionar. Entonces, y él me dijo, le pregunté que si alguna vez había visto algo extraño o tal, y me decía que lo único que sí le ha pasado, en dos ocasiones, después de 30 años o no sé cuántos años más, de 30 años de trabajar en estos anfiteatros o en estos lugares, es que oye que se está despidiendo el alma de él. O sea, de esa voz que no es su conciencia y que le está diciendo algo como su última despedida, como que sienten algunas personas que fallecieron, algunos cuerpos o algunas almas, que la última persona con la que están teniendo contacto antes de que los terminen de arreglar o en esta sala, son ellos, o inclusive me decía, hay gente que se nota que todavía no sabe que está muerta y que me han preguntado, ¿soy yo el que está ahí? ¿Estoy muerto? O sea, ¿estoy muerto? Así como diciendo, no mames, o sea, ¿esto es un sueño? ¿O qué? ¿Estoy muerto? Y que le preguntan a él. Entonces me dijo que en dos o tres ocasiones, no estoy seguro cuántas, pero muy pocas para 30 años, ha sentido perfecto cómo se despide la persona o cómo le pregunta algo, cómo dice algo, por ser yo creo que el último contacto que sienten que tendrán con un ser humano, ¿no? Entonces, este, la verdad fuerte, ¿no? Muy fuerte. Oye Jordi, yo quiero contar rápidamente porque muy breve, pero fíjate que Armandito, nuestro productor, el otro día le pasó cuando él estaba editando uno de nuestros videos paranormales, él siempre trata de no editar estos videos durante la noche porque dice que le han pasado ciertas cosas, pero que la última que le pasó fue la cosa más extraña porque dice que mientras él estaba editando, él vio a una persona en el reflejo de su ventana, o sea, sí, tal cual, vio a una persona y lo que ahorita me comentaba él en el chat es que la persona se parece mucho al de la imagen, nada más que en este caso la persona que él vio no tenía un sombrero y luego él regresó a editar y literalmente dice que le movieron la silla donde él estaba sentado mientras estaba editando el episodio y ahí sí dijo, ay, ya, ¿qué estoy haciendo? Mejor lo edito mañana. O sea, sí tenemos que tener cuidado, Jordi. Sí son temas fuertes, sí estamos hablando de muchas cosas, sí estamos tocando muchas historias, seguramente habrá unas más auténticas o muy reales y otras porque no podemos asegurar que te manden una historia y la historia sea 100% fidedigna, pero lo que sí sé es las que contamos nosotros, las que cuenta mucha gente, o sea, estamos hablando de muchas cosas reales que pasan. Entonces, claro que yo creo que hay una manera. O sea, la gente que nos está escuchando ahorita, que está escuchando este episodio, pues se podrá acercar a una persona o podrá de alguna manera estar jalando a la persona, por ejemplo, a este hombre del sombrero. No, Dios mío, por favor, cállate. O sea, no lo sé, pero yo cuando grabo estos episodios, sí en la noche trato de dormirme del ladito, de cerrar los ojos y de no abrir los ojos, porque yo como siempre lo he dicho, yo abro los ojos y hay algo ahí y me muero. O sea, real a mí sí me puede dar un infarto y hasta se los he contado. Entonces, ahora de que estamos cerca de esto y estamos hablando de esto y que nuestras conciencias están más cerca, no sé qué, yo creo que a partir de saber más de cosas reales, en el caso de que todas estas lo sean o las que lo sean, pues se abre más tu sensibilidad ante cosas que existen, pero que no siempre hablas de ellas, ¿no? Pero bueno, en fin. Sí. Híjole, qué barbaridad. Pues así lo dejamos. No manches. Así lo dejamos. Creo que ya acabamos este episodio, pero obviamente vamos a leer más historias. Tenemos otras historias de otros muchólogos. Por cierto, si te gustó el episodio, danos tu like. Si estás aquí y eres nuevo en el canal y estás viéndonos por YouTube, suscríbete. Tenemos muchos episodios y muchos contenidos como este. Episodios paranormales, historias que nos han pasado, que me han pasado a mí, que le han pasado a Jordi. Y sobre todo, que tú nos puedes contar tu historia y nosotros la podemos narrar aquí. Si nos escribes a contactodetodomucho.com y Gracias.